¿Qué es un smart contract? Pues un smart contract es una especie de programa informático, una serie de código fuente que nos permite asegurar que ante determinados eventos se realizan determinadas acciones. Es coger un contrato en el mundo físico donde decimos si tú me das un millón de euros yo te doy mi casa, ¿vale? Eso es lo que podría decir un contrato en el mundo físico, pero en el mundo físico no está programado. Es como mi palabra, tu palabra, firmamos los dos y al final lo que tenemos es un documento que nos dice que los dos estábamos de acuerdo en hacer esto, pero luego lo tenemos que hacer. Y en el mundo físico a veces hay que recurrir a la justicia porque alguien no cumple su parte. Pues en el mundo digital, en el mundo cripto, los smart contracts lo que hacen es programar esto, de forma que cuando suceden los eventos en los que hemos convenido, las acciones resultantes se van a ejecutar sí o sí, ¿vale? Entonces es una gran ventaja el concepto de los smart contracts versus a los contratos tradicionales porque se asegura el cumplimiento de lo que hemos acordado, ¿no? Y al final lo que tienes es un contrato que es ejecutable por sí mismo con independencia de que nosotros tengamos que hacer algo, ¿no? Tienen que ocurrir los eventos que hemos puesto como precondición para que eso ocurra.